¡Hola a todos! ¿Cómo están? Acá nos encontramos junto a la Javi en Contigo en Verano. ¡Muy buenas tardes! Sí, muy buenas tardes a todos. En esta oportunidad, Javi, comentémosle a toda la gente dónde nos encontramos el día de hoy. Dani, nos encontramos en el Estadio Español. Yo sé que muchas personas lo conocen, pero hoy vamos a saber un poquito más sobre este maravilloso lugar. Hay mucha gente que tiene recuerdos acá, ¿no es cierto? Matrimonios, cumpleaños, eventos, eventos de todo tipo, eventos de empresa. De verdad que le hacemos la invitación a todos ustedes que nos están viendo a conocer este lugar. Y obviamente, como no es menor, tenemos junto a nosotros, en unos segunditos más, que les vamos a estar pudiendo hacer todas las preguntas habidas y por haber, para conocer también más de este espacio, qué es lo que podemos encontrar acá y también cómo hacernos socios, ¿cierto? Por supuesto, Dani. Invitemos entonces al encargado. Le vamos a dar un tremendo aplauso a Bayron Ibáñez. Por favor, pase por acá, que suenen las palmas. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, adelante por acá. Hola, mucho gusto. Bueno, él es Bayron. Queremos conocerlo un poquito más y obviamente también la gente en sus casas quiere saber qué es lo que encontramos acá en el Estadio Español, qué es lo que podemos celebrar, cómo nos podemos hacer socios también para poder venir acá. Bueno, buenas tardes a todos. En realidad, el Estadio Español siempre está abierto, digamos, a realizar distintas actividades, principalmente para poder acercarse y ser socio y disfrutar también de muchas actividades como las piscinas, también como, digamos, preferencias societarias que tienen que ver con restaurar. Pueden acercarse de lunes a viernes desde las 10 y media de la mañana a las 5 de la tarde y hablar directamente en secretaría con Marlio Basualto. Maravilloso. ¿Y cómo lo hacen las personas que, por ejemplo, tienen un evento especial y lo quieren celebrar acá, si quieren hacer una reservación también en el mismo lugar o tienen que ir a otro lugar a hacerlo? Todas las actividades que se requieran o quieran reservar, ya sea una reserva de restaurante o ya sea una reserva, digamos, directamente para un evento que puede ser corporativo, matrimonio, una licenciatura, se tiene que hacer directamente acá en el Estadio Español. De eso me hago cargo yo, que soy parte del área comercial y lo podemos ir conversando. También los mismos horarios de lunes a viernes desde las 10 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¡Qué lindo! Yo tengo una pregunta. Acá, por ejemplo, si alguien quiere celebrar su matrimonio, existe una variedad de cartas que también los novios en este caso pueden elegir. ¿Eso se ve acá o cómo es? Exacto. El trabajo que se tiene que ver principalmente con matrimonios es un trabajo mancomunado con los novios. Siempre se va a trabajar directamente con ellos. De todas formas, ellos van a tener la posibilidad de tener una degustación y de ir organizando cada día, digamos, previo al matrimonio, distintas actividades, ya sea, digamos, el programa de actividades, que nosotros lo llamamos guión técnico, puedan probar también lo que son los platos que van a salir del matrimonio y eso todo previamente también con coordinación, que es la persona encargada, Pamela Salgado. Y la decoración también, ¿verdad? Exacto. La decoración la ve Emilia Santelices y ella trabaja con nosotros, digamos, y también lo vemos directamente con los novios. Maravilloso. Entonces, para hacer todo personalizado, me imagino, y que sea todo especial porque es un día que obviamente yo sé que sobre todo la novia lo ha soñado desde... Y quiere que todo obviamente salga perfecto. Exactamente, Dani, sí. Yo que tengo el placer de haberme casado, digo de buena fe que sí, que nos preocupamos de todos los detalles y que bueno que acá ofrezcan un servicio bastante completo donde puedan controlar todos esos detalles que son súper importantes. Lo otro, más allá de los eventos, también es un lugar deportivo, recreativo, ¿cierto? ¿Qué podemos encontrar acá en las áreas verdes? Sí, es un lugar deportivo, muy recreativo, y donde se pueden encontrar canchas de pádel, canchas de tenis, actividades de natación y actividades de fútbol. ¡Guau! ¡Maravilloso! De todo un poco. Una tarde entonces para venir a recrearse, también las mañanas para venir a hacer deporte, como lo dijo Bayron. Sobre todo con los días de calor, imagínate, qué entretenido. Eso es lo otro. Entonces, Bayron, pasemos por favor a las redes sociales, ¿cómo los podemos encontrar para que también la gente vea en sus casas? Si es que alguien no puede venir acá o algún número de contacto también. Exacto. Sí, no hay ningún problema. Nosotros estamos en todas las redes sociales, en lo que es Instagram y Facebook como Estadio Español de Linares, y también nos pueden contactar directamente al número 930 27 38 88, que es la parte comercial, que es lo que veo yo y los voy a atender directamente. Ya estamos de vuelta, así es, Javi. Oye, nos cambiamos de posición porque ahora también queremos mostrarle a todos en sus casas algo que se viene muy pronto para que no se despeguen, obviamente, las pantallas de Canal 30 aquí en Contigo en Verano. Por supuesto, Dani, tenemos una sorpresa que la verdad yo sé que mucha gente lo va a agradecer porque por primera vez vamos a tener un desfile de moda mixto, Dani. Oye, qué mejor, qué versátil vamos a tener a hombres y mujeres en esta tremenda pasarela que están viendo por acá, obviamente, la entrada principal del Estadio Español. Estuvimos hace unos minutitos con Bayron, el encargado comercial, entonces todas las dudas y consultas que ustedes les quieran venir a hacer pueden venir aquí mismo al Estadio Español a hablar con él, ya sea para matrimonios, bautizos, celebridades de todo tipo en realidad. Así es, Dani. Bueno, y ahora vamos a tener a otro invitado para hacerle una pequeña entrevista y conocer más sobre el emprendimiento de hombres que va a modelar por acá a continuación. Así que queremos darle la bienvenida y por favor un fuerte aplauso a Gonzalo Cofré que por favor pasa adelante. Tremendo aplauso entonces para Gonzalo, por favor, adelante. Creador de Clan Vestuario o Clan de Estilo, ¿cómo es? Hola, sí. La tienda se llama Clan de Estilo Vestuario. ¡Guau! Y estamos acá en Linares entonces junto a Gonzalo. Queremos saber también y la gente en sus casas, ¿cómo comienza esto? ¿Cuál fue la idea? Porque si bien hay muchas mujeres que somos emprendedoras, me incluyo con la Javi, pero el nombre no se ve tanto. Entonces cuéntanos un poquito qué fue lo que te motivó para llevar este emprendimiento. Gracias, Dani. Bueno, lo que me motivó para echar adelante este emprendimiento es ver la necesidad que existe en la poca variedad de prendas y accesorios para personas que se identifican con la moda masculina. ¿A qué me refiero con eso? Que hay pocas opciones, ¿cierto? Principalmente la mujer es la que, como dicen, más trapera, tiene más opciones de compra para vestuario y accesorio. Y para hombres, o mejor dicho, la gente que se identifica con el género masculino, hay muy poco. Y por eso nace esta idea de tener accesorios, dos prendas que la persona pueda mantener su estilo y también vestir a la moda. ¡Maravilloso! Y es súper importante resaltar lo que tú decías, que es cierto que en el mercado encontramos grandes variedades de boutique femenina, pero poca variedad de boutique masculina. Por lo general encuentran los hombres más ropa en el retail que en boutique, que podamos decir, de ropa masculina. Y en la mayoría de emprendimientos, cuando son de vestuario, en este caso de hombre, casi siempre son marcas muy marcadas. Entonces están con el estereotipo de que el hombre tiene que usar algo de marca sí o sí, cuando en realidad hoy en día no es así. Cuéntanos un poquito de eso, Gonzalo. ¿Qué podemos ver en tu emprendimiento en clan? Bueno, en clan vestuario, que también se conoce así en redes sociales, la idea, como dice Dani, es de embarcarnos también de las marcas, de los estereotipos de ciertos productos que vienen por millones y millones de reproducciones. La idea de nosotros es tener prendas exclusivas, muy pocos por cada talla, y principalmente nuestra meta es que las personas, los hombres, puedan simplificar el proceso de compra de ropa. A mí personalmente, de ahí nació la idea, me costaba mucho elegir ropa. Combinar, buscar, qué sé yo, lo que fuese contraste, cosas que para mí no tenía conocimiento. Y me di cuenta que existía, y de repente hay una opción un poco más económica, y que nos hace vernos a la moda, poder combinar ciertos colores, ciertos accesorios, que nos pueden dar, resaltar cosas que a nosotros nos favorezcan, y también ocultar las cosas que nosotros pensamos que no nos gustan, ¿verdad? Exacto, entonces buscar un equilibrio. Oye, maravilloso, y qué bueno que encontremos este tipo de tiendas también en Linares, que pese a que es una ciudad quizá un poco más pequeña, pero que tengamos también tiendas donde vamos a encontrar accesorios, conjunto y mucho más, y a un excelente precio. Porque es verdad lo que decía la Dani, de repente encontramos algunos lugares donde venden ropa masculina, pero los costos son bastante elevados, hay que decirlo. Entonces es muy bueno tener esta opción, que es como para todo público, ¿verdad? Exactamente. Como tú decías, la ropa de gombro generalmente es más cara, precisamente porque hay pocas opciones de oferta. Entonces ahí viene el juego de compra y venta. La oferta y demanda. Exactamente. Nosotros también, como les señalo, lo principal es que la gente realce su estilo y vista la moda a un precio económico. Esos son como los tres fuertes de clan de estilo. Yo quiero saber algo, Gonza. En clan vestuario estuve viendo también por ahí unas imágenes y teníamos conjuntos, chor, y bueno, estas camisitas como playeras que se están usando hoy en día a 24, 9, 90. Imagínense, un conjunto completo en ese precio. Si bien la mujer de por sí se puede comprar un peto a 5 mil pesos, 6 mil pesos, pero el hombre bien vestido a la moda por 24 lucas no tiene por dónde perderse. Por favor, pasemos por redes sociales, dónde te podemos encontrar, cómo podemos ir a ver también la ropa o en qué lugar. Gracias, Dani. Bueno, la tienda tiene por nombre clan-vestuario, así se denomina en Instagram. El nombre es clan de estilo vestuario. Nos encuentran en redes sociales, como señalé en Instagram, y físicamente en nuestra tienda amiga, que es San Flacor Boutique. Vamos a estar prestando un tendedero por mientras para poner ahí. Un percero, sí, el espacio. Un percero para que la gente pueda ir a la tienda que está en Maipú, 410, local L, y pueden encontrar directamente las prendas ahí, se las pueden probar, pueden buscar lo que... Se puede pagar con débito también, ojo, que también está para pagar con débito. Con tarjeta, para hacer cosas más simples. Con tarjeta, sí. Oye, tremendo. Entonces, en San Flacor Boutique encuentran a clan-vestuario, una tienda que antes era solamente femenina y hoy en día se transforma mixta. Así que, todas las chiquillas que iban siempre a comprar a San Flacor, ahora es cuando le tienen que comprar al papá, al hermano, al andante, al pololo y más. ¿Cierto? Sí, y ojo que se viene San Valentín. Así que, si están buscando el regalo para la pareja, para el pololo, para el amante, para el marido, ya saben dónde encontrar. No difundamos eso. Oye, antes de irnos con Gonza, porque vamos a empezar también con un desfile que tenemos acá, Unisec. ¿Qué le podríamos decir a la gente que todavía no se atreve, quizás a emprender o quizás ese sueño que tiene ahí marcadito y dice, no, no sé, algo me falta? No me atrevo. Bueno, como tú dices, realmente las ideas parten con un sueño. Yo no soy muy amigo de los sueños, sino que más de los objetivos. Cuando uno pone un objetivo de enfrente, ya el tema se hace palpable. Podemos ver un plan de trabajo en que podemos avanzar. Si la gente está pensando en hacer algún emprendimiento, como dice Dani, la respuesta que tienen que darse o preguntarse es, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué me apasiona? ¿En qué gasto mi tiempo? Muchas personas también, como tú gastan ese tiempo en eso, y ahí está lo que tú puedes hacer. Si lo haces a través del dinero, no va a tener buen resultado, porque el dinero viene por consecuencia. Esa es mi idea, humilde. Y bueno, ese es mi consejo. Maravilloso. Tremendo consejo entonces de Gonzalo. Vayan a conocer todo el vestuario que tiene para ustedes este gran hombre. Y ojo, que él es emprendedor, pero también tiene profesión y es abogado. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno también puede hacer más de una cosita. No solo las mujeres podemos hacer miles de cosas. Los hombres también. Y acá lo vemos reflejado en nuestro amigo Gonzalo. Así que le vamos a dar un tremendo aplauso. Y gracias también por estar junto a nosotros en esta tarde. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y nos vemos en Clan Vestuario. Ahí estábamos entonces con Gonzalo Javi. Bueno, muy bonito todo lo que hablaba él. También hacemos mención a que los hombres atrevan. Si bien somos más las mujeres emprendedoras, pero ahora se está dando que también los hombres están emprendiendo. Así que podríamos decir que hay mujeres power y hombres power también. Exacto, Dani. Yo estoy 100% de acuerdo contigo, que los hombres y las mujeres ambos somos capaces de realizar cualquier cosa si nos proponemos como meta realizarlo. Así que me alegro mucho que esté esta tienda en Linares. Ojalá los hombres y las mujeres también vayan a conocerla porque hay opciones para regalito, un excelente precio. Y lo mejor que van a ver a continuación, las prendas son súper originales y no traen cantidades como para que se repitan. Así que eso también es importante. Otro plus, exclusividad. Exacto. Lo otro, chicos. Ahora, bueno, chicos y chicas, vamos a comenzar con un tremendo desfile que tenemos para todos ustedes, con prendas de verano. Y obviamente para que visiten los Instagram de todas las tiendas que van a estar apareciendo acá, que es Sunflower Boutique, Davas Ropero y Clan Vestuario. Así que, dedito arriba, ¿estamos listas? Sí. Vamos a comenzar entonces, Javi, porque se viene toda la onda veraniega porque no hay excusa para vestirse a la moda. Y acá vamos a partir con Davas Ropero. Ahí viene bajando la cata. Tremendo, tremendo aplauso. Javi, contémosle a la gente qué estamos viendo ahí. Sí, mira, Dani, maravilloso el outfit que está usando la cata. Ojo que ese color está full tendencia, el fucsia. Y además los conjuntos, chicas. Los conjuntos se vienen con todo esta temporada. Y además podemos apreciar que la chaquetita es sin manga y eso también nos ayuda para estos días de calor. Oye, y lo otro, podemos hablar de ese look y outfit que es full formal, pero con un body lo hacemos un poquito, bueno, un poquito así como rebajar. Sino que podemos salir con él también hasta carretear. No, y por supuesto, incluso Dani, yo lo usaría hasta con zapatillas y me sentiría súper cómoda y chic. Muy a la boda. Eso, esa palabra me encanta. Ahí estamos viendo entonces el conjunto de Davas Ropero. También está en muchos más tonos. Dani pregunta, talla, ¿qué talla es? Ese es talla ML el que está usando y también está en SM. Está en fucsia, en blanco, en negro y en color verde. Así que si alguno de ustedes nos está viendo y les gustó, vayan ahí a hablarles al Instagram de Davas Ropero. Oye, maravilloso, me encanta. Tremendo aplauso. Un aplauso más fuerte, por favor, para la cata. Sí. ¿Ahora con qué nos vamos? Por favor, acá tenemos al primer hombre entonces que nos va a modelar el estilo de clan vestuario. Oye, me encanta esto. Me encanta ver a hombres que se atreven. Ahí estamos mostrando entonces todo el estilo de clan vestuario. Exacto, Dani. Nuestro amigo nos está modelando un conjunto a juego con tonalidades rojas, naranjas, colores muy vibrantes y también con un fondo verde petróleo maravilloso que hace resaltar todo este patrón de estampados geométricos que tiene esta camisa. Oye, tremendo estilo que encontramos en clan. Tremendo estilo que encontramos en clan vestuario. Y ojo, él anda también con accesorios, con lentecitos. O sea que esta onda la podemos usar en la playa para salir a la plaza, a carretear, para ir a tomarnos unas michelas, también se dice por ahí. Sí. Así que, mire, él dice que sí. Oye, me encanta, me encanta clan vestuario. Así que toda la gente en sus casas, si le gustó este vestuario para ver a su pareja, a su pololo, a su esposo, ya sabe dónde encontrarlo en clan vestuario. Y ojo que ese conjunto lo encuentran a solo $24,990. La camisa más el short. Así que un excelente precio. Está muy, muy lindo. Está muy a la moda y los colores, para qué decir. Para qué decir, Dani. Cierto, le vamos a dar entonces un tremendo aplauso. A clan vestuario y a los hombres power también, que en esta pasada se han lucido. Se han lucido, sí. Ahora, ¿con qué nos vamos? Ahora nos vamos con una tenida, un outfit de Sunflower Boutique. Por favor, que pase nuestra modelo. También un aplauso para ella. ¡Guau! ¡Qué hermosa nuestra modelo! ¿Cuál es el nombre? La Catalina. La Cata. Oye, la Cata nos está modelando, Dani, una falda, que es una falda que se recoge a uno de los dos lados y trae volantes. Y además lo está combinando con un top, con tonalidades blancas, rosaditas también, a juego también con los zapatos. Oye, perfecto. Tenemos también tonalidades medias cafecitas en el top. Sí, sí. También hay tonalidades medias cafecitas, Dani. Es como un estilo de mármol, que asemeja el estampado del top. Perfecto. Lo otro. La Cata, si bien se ve que es una tallita XS o S. Eso es lo bueno también que podemos encontrar en la boutique. Tallas desde extra chicas hasta extra lindas. Así que acá tenemos a nuestra modelo, luciendo talla pequeña XS o S también. Así es, Dani. Lo otro, Javi. ¿Y en cuánto encontramos ese peto y la faldita? Mira, Dani, el peto está a $6,990. ¡Guau, qué barato! Y la faldita está a $8,990. ¿$8,990? Podría decir que esa da hasta una ML. Sí, porque son estándar. Estándar. Estas faldas son súper elásticas. Y la verdad que tienen este detalle al lado, que le pueden hacer una rosa y dejarla más cortita de un lado. Y se ve más sexy también. ¡Guau! Oye, yo tengo que decir algo. Yo hoy día ando con Davas Ropero y Sunflower Boutique también. Había que hacer mención a eso. Sí, sí, sí. Le vamos a dar un tremendo aplauso entonces a la Cata. Ahí estaba modelando de Sunflower Boutique. Todo eso y más lo puedes encontrar entonces en Sunflower Boutique. Maravilloso, maravilloso. Sigamos entonces con la siguiente modelo. Ahí se viene la colomba. Le vamos a dar un tremendo aplauso a nuestra modelo, luciendo de Davas Ropero. Ahí estamos viendo una onda media chic, también fiestera, para salir ya sea a carretear, a pasarlo bien. Esa fiesta de los 15 de 16. Acá tenemos toda la onda con nuestra amiga colomba. Oye, Dani, me encanta esa falda. Me encanta que tenga brillante a los lados. La verdad que se usa mucho. Y ojo que se viene también, chicas, 14 de febrero. Y van a poder usar estos outfits quizás para algún ascenso. Una también romántica por ahí. Así que, no, maravilloso. Una muy, muy buena opción. Buena elección. Y lo otro, Javi, también recalcar que un básico, ya sea un body. En este caso yo también ando usando uno. Lo podemos complementar con cualquier cosita. Obviamente con otro color. Y hacemos el outfit perfecto. Acá, esas prendas van a estar todas en oferta. Así que no quiero dar los valores reales para que la gente también en sus casas diga, me gustó la falda que usó la colomba. Quiero preguntar el precio. En un ratito más o más tarde íbamos a estar con muchas promociones. Ah, maravilloso. Así que después del programa se van directamente a dar a saber todos los descuentos y las promociones que van a tener. Así es. Le vamos a dar un tremendo aplauso entonces a Colomba ahí que está deleitándonos con este tremendo outfit. Y ahora nos vamos con los hombres. Sí, nuevamente Clan Vestuario hace presente, Dani. Oye, un fuerte aplauso para Michael, por favor, que nos está modelando. Oye, es que se pasó. Un conjunto maravilloso. Mira, Dani, también está modelando este tipo como morral que tiene al frente, que es como de tono café, chocolate. Eso igual lo encontramos en Clan. Eso también es de Clan. No, tremendo. Porque Clan no solamente tiene vestuario, también tiene accesorios. Así que van a poder encontrar también ese tipo de bolsos en Clan Vestuario. Perfecto. Y el conjunto también que está usando Michael es al mismo valor del anterior, $24,990. Y se llevan la camisa más el short. Oye, Javi, ¿de qué material es el conjunto? Porque se ve que es muy fresquito, pero también es como una tela bien sedosa. Bueno, lo que se ve como a simple vista. Así es, Dani. Es una tela bastante liviana. Es una tela también compatible con los calores que tenemos en estos momentos, enero y febrero. Por lo menos acá recordemos que son meses de mucho calor. Y este tipo de vestuario es súper amigable con el calor porque también es súper fresquito, Dani. Oye, genial. Todo esto y más entonces en Clan Vestuario por tan solo 24,990 puestos. Puedes llevarte este tremendo conjunto y el moral obviamente aparte. Y el modelo no se lo pueden llevar chiquilla. Oye, a mí me encanta esta sección en donde podemos ver a los hombres y mujeres desfilando. De verdad que es algo nuevo, atrevido. Así que de verdad yo los felicito a todos. Oye, yo quiero decir algo también, Dani. Me encanta que el estilo de la camisa sea distinto. Tiene harto estampado. Si tú te fijas, tiene dos tipos de estampados diferentes y los complementa. Una manga tiene por allá un patrón y la manga del otro costado tiene otro patrón. Entonces, eso lo hace único, diferente. Me encanta. Se ve súper bien y súper chic. Tú lo has dicho. Y tremendo aplauso entonces para Clan Vestuario. También para Michael que se atrevió con esta propuesta. Y también a Gonzalo Cofré que se las mandó. ¿Cierto? Sí, se las mandó. Nos vamos entonces nuevamente con Sunflower. ¡Wow! ¡Qué chic! Ella es Rosario. Rosario. ¡Cuéntame un poquito! Maravillosa. Mira, la Rosario está usando un top estilo a crochet, tejido, maravilloso y además no se trasluce nada, Dani. Y lo está combinando con esta falda también en tono celeste que tiene como un tajito a un costado y hace que se vea súper chic y a la moda. ¡Perfecto! Oye, tremendo entonces todo este conjunto y más lo vas a encontrar en Sunflower Boutique. Ese tajito la hace ver, para qué decir, divina, sexy y obviamente también casual. Y resalta mucho ese tono subronceado, Dani. Sí, eso es lo otro. Me encantó. Le vamos a dar un tremendo aplauso entonces a Rosario. Se las mandó el outfit de Sunflower Boutique. Maravilloso. Nos vamos entonces con el siguiente. ¿De Davas? Sí, de Davas Ropero. Saludamos también a toda la gente que nos está viendo. Davas Ropero, entonces, aquí nos vemos junto a la cata. Está luciendo una blusa jacinta de color negro. Esa blusita la pueden usar por ambos lados, con cuello V o cuello redondo. Y ese short también está en tonos rosas. Oye, qué lindo el outfit, Dani. Y también, insisto, lo puede usar quizás con un tajito y se ve como más formal. Pero con zapatillas igual lo puedes usar. No deja de serlo. Y se ve súper cómodo, súper chic. Ideal también para estos días de calor. Porque es muy fresquito usar un short y una blusita como esa. Tú lo has dicho. Y lo otro que el short es tiro alto. Y también el cinturón te hace ver un poquito más estilizado. Y el cinturón lo trae el short. Claro, sí. Se nota porque es del mismo tono. Sí, del mismo tono. Tremendo aplauso entonces para Tabas Ropero. Se las mandó con el outfit. Me encantó. Seguimos entonces con el siguiente modelo de clan vestuario. Miren qué lindo este conjunto. Nos vamos con toda la onda del blanco y el color azul. Me encanta, Dani. Por ejemplo, el short es súper sencillo. Pero arriba con esa camisa le da todo el toque de lo casual y lo chic al mismo tiempo. Me encanta. Además, todas las telas, como decía la Dani, son súper fresquitas. Son sedosas. Y si llegase a mojarse por algún imprevisto que se prenda un rociador de agua, se seca automáticamente estas prendas, chicos. Tú las citó. Oye, y ojo, los colores, si bien azul, café, uno dice, no, estos son colores de hombre. No, señoras y señores. Acá tenemos la demostración de la Javi, que también anda de blanco y color azul. Muy hermosa también, como esa tenida. ¿Cómo se llama nuestro amigo? ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! Oye, un aplauso para Rodrigo. Un aplauso, sí. Se las mandó 24.990. Entonces, esa tenida también. Así es. Nos vamos ahora. Es el turno de Sunflower Boutique. Tremendo aplauso para nuestra amiga. Mira, miren el estampado. Sí, me encanta este vestido, Dani, porque es un vestido muy honda de playa, muy relajado. Lo podemos usar con unos zapatos de tacón para una cita y también lo podemos usar con una zapatilla mucho más relajado para ir a la playa o unas sandalias. Y hasta con zapatillas y una chaquetita de mezclilla, nos vemos deportivas y nos vemos chic y obviamente divinas, ¿cierto? Así es, Dani. Además, tiene todos estos colores como el turquesa, el morado, un poquito de tono fucsia también ahí en el estampado, que hace que le dé todo este toque juvenil también a este look. Perfecto. Le vamos a dar un tremendo aplauso entonces a la Cata, que se ve tremenda. Todo eso y más lo puedes encontrar en Sunflower Boutique. Así es, Dani. Ahora nos vamos entonces con el turno de... Ahí viene nuestra amiga de Davas Ropero, la colomba. Le vamos a dar un tremendo aplauso. Qué hermosa se ve con ese vestido con vuelitos. Oye, Dani, me gusta mucho este vestido con los volantes, pero es como vestido y blusa. Sí, ojo, que si bien dice talla M, pero yo diría que es una XS o S. Entonces, si lo ocupa una persona quizás un poquito más alta, le quedaría más cortito. Lo podemos usar como blusa dentro de un short, de un jeans y quedaría perfecto. En este caso, a la colomba le queda ideal como vestido y de verdad que está ideal para ella también por el color. Es un color medio sandía, es muy bonito y una consuelta se abre, ¿verdad? Sí, se abre, los botones se abren, no son falsos. O sea, igual podrías usarlo con un short debajo y un petito. También y puede usarse como blusón abierto o hasta también con un cinturón para darle toda la onda al outfit. Oye, maravilloso. Dani, un aplauso. Un aplauso para Davas Ropero y para la colomba. Exacto. Sí. Tremendo aplauso. Entonces, es el turno de los varones. Por favor, adelante don Michael que nos está modelando otro outfit de clan vestuario. Mira qué hermosa esa camisa. Dani, la amo. Me encanta. Me encanta. Colores verdes. Colores. Esos tonos. Sí. Ese color como otoñal también que trae la hojita ahí. Bueno, a mí en lo personal me encanta el otoño y el invierno. Ojalá sea luego. Así que esto me hace pensar que guau, estamos en otoño. No, pero ese color verdecito, precioso. De verdad que todo lo de clan vestuario a mí me ha dejado anonadada. Hermoso, hermoso, hermoso. Sí, me encanta porque aparte que es algo único, original, que no lo van a ver en otras tiendas. Y también los hombres que se lleven ese vestuario no van a ver a un amigo en la calle con la misma ropa. Exactamente. Porque en clan vestuario, al igual que Sunflower, traemos una prenda de cada modelo. La exclusividad es lo mejor. La exclusividad ante todo. Le vamos a dar un fuerte aplauso entonces a Michael ahí de clan vestuario. Y es el turno de Sunflower Boutique. Adelante, por favor, la Rosario. ¡Guau, qué hermosa se ve y por favor, la falda short! Mira, Dani, Rosario está usando una falda short que se anuda a un costado con un bikini que también lo encuentran en Sunflower Boutique. Un estilo muy veraniego, muy de onda playa, piscina, montaña. O sea, toda temporada verano. Todo pasando con el outfit. Todo pasando. Y esos colores también brillantes. Del patrón que tiene, no es cierto, la falda short. Hace que también realce mucho el bronceado que tiene acá nuestra amiga. Así que se ve maravillosa. Divina. Tremendo aplauso entonces para Sunflower Boutique. Oye, antes que se me vaya, les quiero contar que ese bikini es tan versátil que se puede usar hasta de seis maneras diferentes. Así que, ojo con ese dato. Tremendo dato para que lo pongan ahí en su mente y digan quiero ese bikini de Sunflower Boutique. Tremendo aplauso entonces para Rosario. Y nos vamos ahora con... Davas ropero. Y ahora nos queda poquito de desfiles, chiquillos. Davas ropero entonces. Entonces, guau. Miren por favor, ese body de color naranjo. Ese short también marca Jacinta. Tiene un cintón también en la parte de adelante. Caterita a los lados. Y la tela es exquisita. Así que de verdad, tremendo, tremendo outfit para que tú puedas salir a pasarlo bien, a disfrutar. Y lo otro le podemos colocar hasta un blazer y nos vemos muy formales. Sí, un blazer, uno está con negros. Siento que ahí sirve hasta para ir a un evento como un matrimonio quizás, civil. Sí. Y presentarte y te vas a ver estupenda. Estupenda entonces. Tremendo aplauso para la cata de Davas ropero. Seguimos entonces. ¿Quién se viene por ahí? Adelante. Me encanta el outfit que van a ver a continuación, chicas y chicos. Esta es una tenida ideal para el 14 de febrero. Guau. Para dejar ahí a su pareja con la boca abierta. Está usando acá la amiga un conjunto hermoso que lo tenemos en diferentes tallas. Está en talla S y talla M en tono rojo y tono rosado. Y el top es muy versátil. Lo pueden usar así como lo está usando ahora nuestra amiga o también al otro ladito con todo este patrón como rectangular en la parte del frente. Perfecto. Así que me encantan. Y esas mangas. Para qué decir. Le dan toda la onda al outfit. Tremendo aplauso entonces para el outfit de Sunflower Boutique. ¿Tenemos más por ahí? Sí. Creo que viene ahora Davas. Sí. Ahí viene Davas ropero entonces. Entonces se viene un vestido de color blanco ideal. Bueno este vestido es de lino. Si bien es bien casual. Y lo otro que también la parte de atrás trae cierre. Cierre invisible que no se ve. Tiene un tajito al lado. Maravilloso. Y de verdad que queda muy muy lindo. Y no se trasluce. No se trasluce para nada. Así que ese es gran tips. Podemos decir que es de buena calidad. Porque el color blanco si bien hay que tenerle un poquito de miedo. Uno dice. ¿Me puedo ver más ancha? ¿Se me va a traslucir? No señora. En este caso no es la excepción. Porque es un material buenísimo de lino. Tremendo aplauso entonces para la colomba. Que ahí está desfilando ese hermoso vestido de lino de Davas ropero. Oye fuerte el aplauso por favor. Oye fuerte fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Hermoso el desfile que las querieron chiquillas. De verdad que. ¿Podrían invitar a todas las chicas? Sí, sí. Podrían pasar todos por favor. Adelante. Chiquillos pasen también ustedes. Hoy el outfit que me gusta. Sí. Hoy yo voy a mencionar algo. Pase por favor. Pasen nomás chiquillos. Vamos en la última pasada entonces con nuestra amiga Rosario. Que ya estaba lista con este vestido. Con manga capa en color fucsia. Está hermoso. Maravilloso. Sí. El color súper vivo. Sí. Yo creo que es como es súper bien la temporada ahora. Así es. Todo pasando con ese color fucsia. Que de verdad que se lleva todo. También es que le dé al 14 de febrero para salir con la amiga y dejar a toda la gente con la boca abierta. De verdad que me encanta. ¿A cuánto está este outfit? Se lo vamos a confirmar igual que vamos. Es un ratito más en la historia. Ya sabemos. Tenemos una clienta. Ya tenemos. Ya tenemos compradora. Oye. A Rocío le vamos a dar un tremendo aplauso. Sí. Por favor. Un aplauso a Rocío. Mientras se da la vida. Que pasen todos los chiquillos. Hacemos la invitación a todos. Rocío no se nos vaya por favor. Sí. Ahí ya se vienen. Se vienen. Por favor pasen todos por acá. Pasen. Todos los modelos. Vamos a llamarte. Javi. ¿Dónde encontramos todos estos outfits? Ya. Por ejemplo. Todos los outfits que vieron de Clan Vestuario. Por aquí a la viento. Flower Boutique. Lo encuentran a una cuadra de la plaza. Por Maipú. Con Manuel Rodríguez. En la galería Noche Cañón. 410. Local L. Somos la única boutique que está dentro de la galería. Así que ahí pueden encontrar todos estos outfits. ¿Y Daba Ropero? Sí. Daba Ropero. Ahí Gonzalo. Si ya vienen. Daba Ropero nos pueden encontrar solamente por... Vía Instagram. Así es. Y obviamente Facebook. Como Davas. Punto Ropero. Así que ahí no pueden escribir. Y la tienda para hombres porque me gustaron los outfits del hombre. La tienda para hombres en Sunflower Boutique. En Sunflower Boutique también encuentran a Clan Vestuario porque ahí estamos. Les prestamos un espacio. Pero igual. Muy bien. Buenísimo. Sí. Oye quiero darle un fuerte aplauso por suerte a todos los chiquillos. Todas las chiquillas que estuvieron aquí modelando en este desfile increíble en el Estadio Español. Nosotros ya se nos acabó el tiempo. Lamentable. Sí. Nos pasó volando. La verdad estábamos súper entretenidos y obviamente interesados en conocer todos los outfits de esta temporada verano. Por supuesto 2023. Así es que estamos en el final de nuestro programa. Agradecerles por supuesto a ustedes que nos traen todos los viernes este formato diferente. De contigo en verano. Para dar un gusto diferente a nuestro programa. ¿Quieres algo que decir chiquillas antes de despedirnos? No, agradecer a toda la gente que nos está viendo y dejarlo a todos cordialmente invitados a conocer estas pymes que tenemos en Linares. Pero también podemos hacer envío a regiones, ¿no es cierto? Sí, a todo Chile. Con Sunflower también enviamos a todo Chile. Y ya lo saben, los mejores outfits o obviamente lo que ustedes crean que les puede gustar de nuestras tiendas. Bienvenidos sean. Nos pueden escribir a nuestros Instagram, también al Instagram de Gonzalo o al Instagram de la Javi o también visitarlos ahí en su local. Así es, Dani. Bueno, nos empezamos a despedir entonces. Sí, nos empezamos a despedir. Muchas gracias por la sintonía. Nos estamos viendo en otro capítulo. Sí. Yo por mi parte me despido. Me he ido de vacaciones, chiquillas. Sí, bienvenidas vacaciones. Me he ido de vacaciones. Oye, lo pasé súper bien haciendo esta semana el Contigo La Tarde junto a Leti. Gracias Leti también por acogerme aquí en nuestro programa. Y por supuesto viene Alexi, retorna Alexi en sus vacaciones. Y lo otro. Sí, dímelo. Lo otro, Alinson, darle las gracias a todos los chicos que estuvieron en esta tarde también a Colomba. Que bueno, se tiene que estar ahí cambiando. Así que les vamos a dar un fuerte aplauso también a todos ellos. Sí, un aplauso. Sí, bien, es algo que no se ve a diario, que no se ve acá al menos en Linares. Entonces estamos potenciando también los emprendimientos y también los desfiles. Que antes, si bien estaban aquí, pero ahora ya no se ve mucho. Y nosotros nos vamos a hacer cargo de que eso siga aquí mismo y todo pasando en Contigo en verano. Eso. Nos vemos. Nos vemos. Que estén muy bien. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.